Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo Assassin's Creed Valhalla Bienvenidos a todos, a todas, muchas gracias por estar ahí, como en cada vídeo, en cada serie Y bueno gente, vamos a seguir, ¿no? Por donde lo habíamos dejado, encuentra a Subtune y habla con él Así que bueno, venga, vamos para allá, porque estamos aquí en el pueblo que acabo de venir Está haciendo cosas en el otro sitio Han puesto todo guau, guapísimo tío A ver si nos da tiempo, y lo vemos antes de que sean las fiestas de Navidad Lo veis, han puesto todo con el tema este de Navidad, me imagino Vale, vamos para allá, y vamos a hacer esa misión, y a ver qué pasa chicos Vámonos, ahí va Joder tío, siempre se pega cada hostia, que flipas A ver, vamos a llamar al caballito, bueno, al reno Ahí estamos Y vamos para allá Está haciéndome unos cuantos cristales, tío El otro día, que paré Me estuve haciendo unos cristales Algunas misioncillas, bueno, misioncillas, no, por aquí no Pero vamos, cristales Lo que me está haciendo más, porque Para hacerse aquí al 100% También se las ve uno Canutas, tío Bueno, ahí hay malos, eh Te lo he pasando Vale, ya estamos por aquí Debería ponerme la capucha Si te da igual Ahí va Ahí va Quieto A ver El pájaro Adelante ¿Qué dice arriba? Pues para arriba Vamos para allá, tío Tengo tres puntos Sí, ahora lo miramos Chicos Esperar Vamos a mirar A ver qué pasa aquí Está allí ¿Qué ves? Vamos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por Dios Pero, por Dios Se estaba ahí arriba, tío Madre mía Que me está trolleando, ¿no? Ha dicho el juego Vamos a trollearlo Tú para abajo Venga, a ver Ha hecho el pajarraco Que ahí, ahí, ¿no? Ahí, ahí Explora la zona Sí Eh, hay gente mala, eh Es eso de arriba Vale, a ver Qué nos ofrecen aquí Ah, está allí Ah, míralo Hostias ¿Quién es este, tío? A mis ojos Tu tamaño es diminuto Tal vez en estatura Pero grandes y grandes son mis gestas Me llaman Abby Gobierno sobre Asgard Y vengo a traerte un obsequio Conozco tu nombre más ¿Qué podría creer el poderoso Sutungar De algo tan minúsculo como tú? Tu gran caldero Robado por los hijos de Himir Que esta ofrenda Sea el principio del final De nuestra hostilidad Algo minúsculo Pero más profundo De lo que podría parecer Las apariencias engañan ¿Verdad? Bien dicho Abby Nuestros pueblos son enemigos Pero tú Te has ganado una bienvenida Qué bien Esclavos Tenemos un invitado Vamos a dar un festín Confío en llegar a conocer a Gundot Tu hija Ha llegado a mis oídos Su destreza en las artes místicas Estará enfrascada en su trabajo Como siempre Pero te advierto Suele rehuir de la compañía Podría hacerla venir al festín Si te complace Quizá podamos discutir de alquimia Mientras vamos Eso me agradaría La encontrarás en su gruta Siguiendo el camino Dentro del círculo de piedras Pero ten cuidado Mi presencia te protege Pero si vagas por Utkart Es tu responsabilidad Actuaré con discreción Y Avis Sea amable Gundot es Diferente a nosotros Vale Mirad allí está la atalaya Allá arriba Pero vamos primero a A 156 Por aquí Vamos para allá chicos A ver qué pasa No veo nada Arriba No lo sé Vamos a ver Por aquí Encuentra alguno y habla con ella Su gruta está dentro del círculo de piedras Dentro del círculo de piedras Ah allí Vaya Míralo Míralo aquí Otra ilusión La mare que los parió A ver Por aquí No veo nada Ah amigo Vale No me gusta esto Nada eh Pero nada Tío Aquí hay una nota Mirad ahí está A ver Eivor Tío ¿Quieres? Me cago en 10 ¿Quieres irte para allá? ¿Quieres irte para allá? ¿Eres Esir? Lo soy He visto imágenes del futuro He oído las voces de aquellos que vendrán después de nosotros ¿Voces de ahí dentro? Sí Dejo palabras para que lleguen a oídos de desconocidos Que habitan en un tiempo lejano al nuestro ¿Qué dicen? ¿Qué dicen esas voces futuras? Buscan la sabiduría del pasado Cuentan lo que va a acontecer Pero ni ellos pueden cambiar el curso del Ragnarok Va a celebrarse un banquete en mi honor Tu padre me envía a buscarte Oh no Escucha Quiero que oigas las voces ¿Estás ahí profeta? ¿Puedes oírme? Pues bájate la fragueta No hombre no Quizá otro día Otra hebra Mañana Vamos No hagamos esperar a mi padre Muy bien Vamos para allá Vamos para allá guapetona Que tú no eres No eres azul tío Por lo menos Bueno Bueno ¿Quién eres? Bueno el espejo Esto es como Blancanives tío Vale Un chillo del invierno Corta estas tierras Con perlas celestiales Uff Que frío hace aquí Y eso te sorprende Llevaba sin salir Uff No sé cuánto tiempo Estás comprometida con tu trabajo No es mi trabajo Es mi responsabilidad Mi pueblo ignora el desastre Que se cierne sobre él Alguien debe hacer algo Llevamos mucho tiempo Buscando una solución Pero tal es la carga Que ahora ya no soy capaz De pensar Con la claridad Que lo hacía antes He oído que hay un método Que aún no se ha probado Lo hay Pero si lo activamos Se corrompería El pozo de sabiduría Del que bebe todo Midgard No hay forma De saber los cambios Que produciría en la humanidad Sembraría el caos Y no quiero hacer daño A los hombres Aunque suponga la muerte De todos los Jotnar Encontraremos otra solución Debemos hacerlo Vale Guau Aquí sí que hay cristales También Casi Había olvidado Lo hermosa Que es esta tierra En la cámara Se custodian Nuestros mayores descubrimientos De caer en las manos equivocadas Podrían hacer un daño inmenso Muy bien Los muros de piedra No nos protegerán del Ragnarok Todo cuanto hemos construido Será arrasado ¿Cuánto tiempo pasamos practicando magia en esa torre? Incluso sus muros Que va agachada ¿Por qué? Ya sé que están estos El viento y la nieve Han roído esa torre Hasta dejarla en los huesos La echaremos abajo Ni ala Pero ¿Qué le pasa? Aquí está jodida de las riñones Puede ser, ¿no? No sé La echaremos Hoy es 100% Ya no ¿Cuánto tiempo al pensarla Ah, que yo soy la comida ¿Ya lo has llenado con hidromiel de tu cámara? ¡No ha hecho falta! ¡Se ha llenado solo! ¡Así es la magia del caldero! ¡Impresionante! ¿Y si se acaba el hidromiel? ¿Habéis oído eso? ¡Ja, ja! Habitéme que nos queremos sin bebida! ¡Ja, ja, ja! Mi caldero es grande, pero más lo es mi cámara No te preocupes por mis reservas de hidromiel, son abundantes Padre, ¿sabes que las fiestas no van conmigo? ¿Debo asistir al banquete? Tengo trabajo Tu trabajo puede esperar, hija mía. Descansa y disfruta un rato Padre, apenas tenemos tiempo Insisto. ¡Disfruta! Vaya, tío Porecilla ¡Ay! ¡Los invitados están inquietos! Ven a un Esil, pero no te conocen ¿Pronunciarás unas palabras? Nuestra honorable visita va a hablar Monarca de los Esil, vienes en son de paz y has traído un obsequio Prestadle atención Bueno, verás, mi hacha es insaciable Venga Me llaman Abby Mi hacha es insaciable La sangre de mis enemigos es mi hidromiel Y sus cráneos son mi copa ¿Sabes cómo hacer al Azne? La violencia les complace Aquí somos todos amigos, yo os respeto Venga, yo respeto Aunque nuestros pueblos son enemigos, he venido a presentaros mis respetos Nadie lucha ni festeja como los Jotlar ¿Has elegido bien tus palabras? Alabaré Rindemos por el gran Suthunger Tío, si pese el roes, ¿qué hay allí? Un buen banquete Beber en abundancia y a comer con apetito ¡Que comience el banquete! Vaciar caldero Tengo que vaciar el caldero Para que Suthunger abra la cámara La comida adecuada tendrán ganas de beber Debería ir a la cocina Foodguard Ventusta fortaleza Jotun Suthunger gobierna dentro de sus murallas No me deja hablar con ella No, no Ahora Lo estás bebiendo, Gunlot No me gusta la bebida Es como una garza que le roba aún a la memoria Hay quien dice que nos libra de preocupaciones Eso lo dicen los borrachos Veo que tu humor es tan agudo como tu inteligencia ¿Humor? Solo constataba un hecho Juguemos a una cosa Dime unos acertijos e intentaré adivinarlos Me gustan los acertijos ¿Cómo lo has sabido? A todas las grandes mentes les gustan Ponéis orden en el desorden Dáis sentido al sinsentido No digas más Está bien Juguemos Empieza con uno fácil Si tuviese ahora lo que tuve ayer Averigua que era Arruina a los hombres Entorpece el habla Y a la vez la inspira La valentía La respuesta es valentía No, la respuesta es valentía Vaya hombre Pensaba que lo adivinarías porque es algo que te gusta mucho ¿Quieres que te diga otro? Venga va Adelante Cuando quieras ¿Quién recorre con ruido estridente un duro camino que ya ha recorrido antes? Besa con fuerza con sus dos bocas y solo va con el oro Un martillo Una flecha Con sus dos bocas Un martillo Una flecha Y solo va con el oro Un martillo Es un martillo Ah mira Espero que no lo hayas dicho nada Uno más Gracias No Ya es suficiente Ah De acuerdo Vale convence a los invitados que beban más Allí Necesitamos un líder Vamos Anímate Bueno verás Esto me da mal rollo eh Saludos Abby ¿Quieres probar tu destreza con el arco? Debes alcanzar tres blancos en poco tiempo Puedo acertar a las alas de una avispa ¿Y serías capaz de hacerlo bajo los efectos del hidromiel? Debes beber antes de cada lanzamiento Acepto tu reto con una condición Por cada trago que yo de Tú darás dos Acepto con agrado esa condición ¿Todo listo por tu parte? Venga ya estoy Muéstrame los blancos Pues bebe Y empecemos Vamos Vamos Anímate ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Dónde están? La última vez Me emborraché tanto Que le clavé una flecha en la pierna a mi hermano ¿Qué es lo segundo peor? ¿Pero qué pasa? Ah beber Vale, vale, beber No me deja tío Ahora Espero que toleres la cerveza mejor de lo que sujetas el arco Me cago en Buen lanzamiento Ahora bebe y lanza de nuevo Saquea Veo que te tambaleas un poco Ten cuidado Apunta bien ahora El último es el muero No veo nada Cierra los ojos y tendrás más suerte Ahora campeón Ya está Tiendo mal que se me da mejor el arco este Tienes buena puntería, Abby La bebida te mejora el pulso A otros les nubla la visión ¿Otra ronda? Yo no Empiezo a tener tortijones Si a ver triple Creo que debería dar un paseo A ver si se me pasa Puedo decir ¿Qué puedo hacer para que beba más rápido? Queda la mitad del hidromiel El caldero de Aegir se puede vaciar Vale, allí Hay música más agradable que la de los cuernos al brindar A ver que dice este Abby Muéstranos tus fuerzas Derrota a nuestro campeón Y beberemos en calor Que salga el campeón Le puliré la mandíbula con mis puños Aquí está No me diga que es un álbum Esto es una broma, no voy a pelear contra una vieja Si tienes miedo de enfrentarte a ella No hay más que hablar Venga, por ella Si de verdad es vuestro campeón Me enfrentaré a ella Intentaré no partirle ningún hueso Pero no prometo nada Vale, vamos a intentar ¡Hostia, hostia! No tengas miedo de ese saco de hueso Se puede vaciar Eres muy fuerte Te has enfrentado a la vejez Y has vencido Nadie lo había conseguido Entonces cumplid vuestra promesa Y bebed en mi honor ¡Alzad todos vuestros cuernos En honor de Abby! No vacía esto, eh Queda la mitad del hidroviel El caldero de Aigir se puede vaciar Este... Mira esto Ah, no, espérate A ver quién es este Las almas sombrías solo beben a sorbos Deleitadnos con una canción que levante los ánimos Nos complacería, pero me han robado el arpa Sin ella, no podemos tocar ¿Quién podría robar el instrumento de un músico? Había unos niños jugando por aquí No me extrañaría que hubiesen hecho alguna travesura Recuperaré tu arpa para que podáis tocar Esclavos Humanos sin libertad Engentrados para servir a otros Tal es el destino de los desvalidos ¿Y dónde está la...? ¡Mirad! ¡Uh! Allí hay mogollón de cosas Vale, y abajo hay también algo ahí Vale, primero vamos a hablar aquí con este ¡Nadie entra en la cocina! ¡Fuera! ¡Anda leche! Convence a los invitados que beban más Los ladrones tienen que estar cerca Tiene que haber otra forma de entrar en la cocina Pues como no sea por arriba... Ah, vale, espérate, creo que ahí podemos ir Para allá, gente Míralos Quiero tocarla Aparta esas manaz... Esa arpa no es vuestra, ladronzuelos Tenéis que devolvérmela ¿Y qué harás? ¿Quitármela por las malas? Preferiría hacer algo un poco más complicado Muy bien, si quieres el arpa, zambullete en ese hidromiel Y salta desde tan arriba como puedas Salpícalo todo Mira y aprende Sí, mira y aprende ¿Qué falta esas manazas de mi arpa? Vale ¡Me toca! ¡Me toca a mí! ¿Y también? ¿Romperás las cuerdas con esos dedos de morcilla? Jejeje, seguro que no lo consigue ¿Cuántos huesos crees que se va a romper? Al menos 50 Quizás 100 ¿Te ha gustado? Mira, salgo hecho polvo Venga Hecho, ahora devolvedme el arpa para que toquen los músicos ¡Por las peludas pelotas de Ymir! ¡Debes de ser medio cuervo! ¿Quién te ha enseñado a hablar así? ¡Madre! ¿Por qué? ¡Hala! ¡Hecho! ¡Vale, a ver! Los invitados están bebiendo muy despacio Quizá puedo acercarlo lo más rápido Este, a darle esto Toma campeón A ver ¿No? ¿No era este, tío? ¡Anda, leche! Es el de la cocina El caldero está vacío Tengo que decírselo a Sutunger Mira, mira, aquí pasa algo Vale, a ver ¡Qué fuerte, tío! Gran Sutunger Tus invitados tienen sed Pero el caldero está vacío ¿Vacío? Creía que eso no era posible ¡Corno! ¡¿Padre?! ¡Padre! Abre la cámara Ordena a los esclavos Que traigan más hidromiel Para mis invitados ¿Crees que deben seguir bebiendo, padre? Algunos ya están inconscientes ¡Haz lo que te digo! ¡Deja que beban cuanto quieran! Como desees Abriré la cámara Que nadie diga que su lugar No es generoso con sus invitados Nadie podrá decir eso Vale ¿Para dónde hay que ir ahora? ¿Por allá? Pero aquí ya me voy, tío No sé Es por aquí abajo, ¿no? ¿Dónde es esto? Encuentra el hidromiel Y acta con él Vale, eso está allí, tío Está por aquí Míralo aquí Vale, reacciones al máximo Y a ver qué tenemos aquí Wow, algo pasa, tío Venga, darte un regalo Tenía que verte Quería hablar contigo Donde nadie nos viese Te he traído una cosa Un obsequio Ah, mira qué bien Lo que encontramos, tío ¿Para mí? Gracias, pero... ¿Por qué? El destino, Gunlord No podemos huir de él Nuestro destino es estar aquí Ahora, tú y yo ¿Tú y yo? ¿Cómo? No tiene sentido No podemos más que entregarnos Al destino que han tejido las Nornas Nos han unido con sus hilos Tiene todo el sentido del mundo Tus palabras Tu obsequio Tus ojos Cuando me miras Me cautivas Eh, te gusta, eh No alcanzo a comprenderte Presta atención Te mostraré cuánto necesitas saber Bueno, bueno, bueno Aquí hay tema Aquí hay tema Tema, tema Mira Bueno, le ha traspasado Y todo el cuerpo Dios mío, se lo ha cargado Ahí va, tío Ahí va, chavales Ya no he visto Que le ha traspasado Y yo, madre mía Aquí hay tema Ya no Encuentra el hidromiel Bueno Le vamos a engañar Por allá hay cosas Pero es que No sé si será por aquí Bueno, vamos a investigar un poco, ¿no? No sé Dónde puede estar A ver por aquí Allá hay algo ¿No? Parece Mira, tío Aquí está Hidromiel Tal vez esta magia extraña Salve a los Esir de su ruina Hostias Nos vamos Pero no Oye, mira Qué guapo esto, tío Vale, vámonos ¿Por dónde salía? Por aquí, ¿no? Le hemos dejado a la pobre Vamos, satisfecha Ahí, quieta está Un festín para el recuerdo Ahí va Y acostándome con su hija No me sorprende Que te disfrazaras Con todo lo que has hecho Alguien tenía que avisar A mi pueblo De tu traición ¡Sutunger! Debes mostrarle Cómo tratan los Jotnar A los ladrones Ahí va Chaval Ven Abunda tu muerte No irás a ninguna parte Así Hostias Hostias Cuidado Madre mía Me ha dejado congelado Cuidado No veo nada, eh Gracias Otra vez Otra vez ¿Pero qué me estás contando, tío? Me he quedado sin estamina Buah, chaval Mal, mal Mal asunto Hostias ¿En serio? ¡Hostias! No veo nada, tío O sea Brutal No puedo usar magias No puedo usar magia Ahora ¡Hostia! ¡Cuidado! No veo nada, tío Es que La cámara Ahora Vamos A ver, tío Venga Se acabó Te estás volviendo débil ¿Qué pasa? Ven tú Aquí Da gracias Da gracias porque me haya llevado yo el hidromiel y no Loki Lo hago por la seguridad de los Sessir y los Vanir Cambiarás incontables destinos, Abby Pero no el tuyo Ya lo veremos Un festín para el recuerdo Misión completada Ya me ocuparé de ese embustero ponzonoso otro día Vámonos Uh, a 900 Espérate Vamos a hacer un viaje rápido Yo creo que va a ser mejor Y nos vamos de aquí Vale, tío No está mal el combate Está bien Lo que pasa es que no veas, tío Me dejaba Me dejaba congeladito Bueno Bueno A echar un trago de agua Agüentí Ya hace calor ya La virgen Ya tengo calor Y más con el gorro, tío Me va a pagar Vale, ya estoy Vamos Agüentí Vale, ahora Vamos No, ¿qué haces? 10, tío ¿Tú te crees que esto es normal? Chaval Te lo juro Que alucino Te lo juro En vez de tirar para adelante Tira para un lado De puta madre Se sale Bien Se sale Ay, Dios mío Bueno, encima estoy de vida Buah Estoy jodido Suprima monta en caballo Vale, a ver si acabamos ya con esta zona Bueno ¿Ahora? Bien No es mal Perfecto, tío Vale Ah, esto es por aquí Mira, aquí había vida, tío Vale A ver, tío ¿Qué le pasa al juego? Muchas veces va como el culo, eh No lo entiendo, tío Lo han jodido, macho El otro día estaba jugándolo Y es que le han jodido el juego, tío No sé qué le han hecho A mí me iba antes bien Y ahora me va como el culo, tío No lo sé, gente A ver Ojo, eh, macho Pensaba que estaba aquí cerca Pero no, no Las raíces del árbol Iggdrasil Se nutren de la fuente de miedo Sube Sube Ahí Hostia, si aquí va a haber gente mala, ¿no? Bueno, no lo sé Eh, algo pasa aquí ¿Qué pasa aquí? Mira, Loki Subestime enormemente el peso de tus pelotas Rompejuramentos ¿Cómo osas mostrar tu cara? Rompejuramentos Te hice lo mismo que tú hiciste a mi hijo Es lo justo Y Sultunger ¿Qué hay de él? No me culpes a mí de tu falta de carácter Tú robaste el hidromiel Por la seguridad de mi pueblo, Loki Por los Esir Los Vanir Y toda Asgard Pero no por los Jodnar No por mí Les abriste las puertas de Asgard Tantos muertos Para que tu hijo pudiera entrar Aquí no estaba a salvo Sabían lo que era Y en qué se convertiría Igual que tú Te juré que no le iba a hacer daño Esa es la verdad Y la verdad ahora es esa Pero cuánto te carcomerá saber Que matar a mi hijo Desencadenará tu ruina Suéltalo, Abby Libera a Fenrir O te juro que te mataré aquí Y ahora Se te ha acabado la suerte, embustero Adelante Inténtalo Fenrir Demorará tu cadáver Esta vez no tendré piedad, Loki Esto ya es demasiado Cuando mi hijo se libere de sus ataduras Devastará todo Asgard ¿Qué? Capullo Tal vez no seas más fuerte Pero yo soy más rápido Yo te veo Tenías intención de matarme Ahí va, tío Hostia Que me he quedado sin batería O sea, sin batería Sin batería en el móvil Me dejaron La madre que lo parió Hostia Venga ya Que me estás contando No lo olvidaré jamás No sé dónde está, tío Vale Nada, que no Que no puedo contra él, eh Es que no sé Ni por dónde aparece, tío Que no, tío Que me está dando en el pulpo Pero bueno, ¿dónde estás? Ven aquí, de gracia Que te queda un par de toques Ya está, ya está Joder, qué capullo Maldita sea, Abby Tu propia desconfianza Te ha destruido Vete Y no vuelvas a mostrar tu rostro No puedo ser quien no soy El destino está escrito Todo esto volverá a ocurrir Pero no estarás aquí Para verlo No des eso, por hecho La partida no ha terminado Este juego jamás termina Anda, mira Se ha transformado en una trucha Qué bien Las raíces del árbol Ictrasil Se nutren de la fuente de Mimir Estoy cerca A saber Qué maldad se habrá ido a hacer Al menos lo he perdido de vista Sí Vamos a mirar, a ver Hostia, tengo cinco, tío Espérate, vamos a subir A ver, habilidades Dijimos que estábamos por aquí arriba Bueno, dijimos ¿Esto qué? ¿Qué hace esto? Daño de desvío Desvía con éxito También inflige daño Al atacante Ah, qué guay Vale Resistencia cuerpo a cuerpo Tenemos aquí Daño de actitudes Tenemos aquí esto Desvía con éxito También inflige Vale Tenemos daño De ataque pesado Y La escena del oso Muy bien 258 ya Vale, vámonos Vamos a entrar Y ya vamos a ir dejándolo ya, chicos No creo que se haga Tampoco tan muy largo Como vamos a empezar Otra nueva misión Esto es Esto es aquí Míralo What? Madre Hostias Tiene buena pinta, sí Vale Bueno, gente Pues lo dicho Lo vamos dejando ya por aquí Chicos Espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Ese like que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante Nos vemos Un saludo Chao Lo decir Chao Chao